Tu ranita se hizo guaje Que ella no brinca en tu petaje No te alteres ni te asombres Que no seas más mi hombre Que te envía y es pasado Ve y pregúntale a tu lado Que no crezco si me achican Y a empujones quien camina Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya requete bien Tus diatribas ya no duelen Ya te ves si tienes tele Caperuza se hizo lobo Con capucha roja y todo Compro un bosque pa' perderte Ves no quiero volver a verte Y cubitos pa' enfriarte Mal amor de malas artes Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya requete bien Y para cavarte un tajo salve el charco, renaco algo Que te ayude mi recuerdo y si te he visto no me acuerdo Y para cavarte un tajo salve el charco, renaco algo Que te ayude mi recuerdo y si te he visto no me acuerdo Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya bien Adiosito pues, que te vaya re contra bien Adiosito pues, que te vaya 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 re que te bien Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien